Se trata, güey, si no malas. Es la chida, güey. Si. ¿Sabes que me encuentran, no? No, güey. Enfrente, güey. Ya. Están quemando, güey. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No. Que, ¿qué? Que dice que... Tú estás escuchando, que dice... ¿Qué es eso que está quemando? Que duro en chino. Dice, ah, o sea, es el muata que le... Ay. Si no, yo cuando fumaba, tengo ritos y... ¿Eso es mentiroso? Ah, déjalo. Veo un toque aquí, güey. Veo un toque... No, man. ¿Me viste? Así, ya viste. Checked it out. Hahahaha, tences. A la de todos y a los dos de aquí. En un punto de peña, en un punto de peña, en un punto de peña, en un punto de peña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.